Hola amigos, bienvenidos a Batman Se que he estado tiempo sin subir nada Lo siento, he tenido que hacer cosas Y... bueno, sin compromisos O sea, que lo siento, pero bueno A ver, tenemos que encontrar la pistola Aquí parece que no está Comí el faragato La pistola Él la cojo Toma de nuevo Ok Lo demás es normal, eh Que ya lo han mirado Antes No sé si hay algo por aquí Más No Resta lo de El feo grifico Abrimos Y vamos a coger algo para comer A ver, eso También Ahora sí Y... Vamos para adentro Vamos a estar Podría haber cerrado Fégate en la puerta Pero se ha pasado bien ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? 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 No No, no necesito irse a dormir ¿Bruce? ¿Por qué estás haciendo aquí? Tienes que ser desgraciado por él. No le respondo a él, ni a ti. Él... no estará capaz de protegerte. Y no lo necesito. Solo... fuera de aquí, Harvey. Pero si le pulsa bien. ¿Crees que no vas a caer en la cruz de fuego? Están llegando por todos nosotros. Él no puede detenerlos. Y ni siquiera lo puedes. Puedo manejar a los niños de Arkham. Claro... Bruce Wayne puede hacer nada. Todo... Todo lo que Harvey no podía. Él cree que es mucho terror. Lo siento. ¿Qué diablos está pasando conmigo? Hasta ahora, Harvey ha sido malo. Ha sido miedo. Siempre dependiendo de todo lo que... Es como un niño. ¡No! ¡No! Ahora ves... Estos son tus amigos. Ellos no van a ayudarte. Esperad un segundo. ¡Harvey! Ahora tienes dos segundos. ¿Qué? Harvey no estará empujado. No. Espérate. Es que estoy con la doble personalidad. Y me está hablando mi hermana. Les hará pagar. Sí. Empezamos con ti. Los dos de vosotros. Los dos de vosotros. Estas vas a comprar uno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No. 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 ¿Y qué? Ya están dos caras. Sí. Se... 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 Oh... Oh... ¡Hardí, pon la cinta! ¡Selena! ¡Era va a hurtar a alguien! Sabes que podemos ir a la de él. ¿Has perdido tu mente? ¡No! ¡No! ¡No te vayas, Harvey! ¡No te vayas a esa puerta y no te voy a matar! ¡No te vayas ahora! ¡No te vayas ahora! ¡No te vayas ahora! ¡Ahí está! ¡Oh Dios! Todos meinen que... P 주 말�ани4 ¡No te vayas ahora! ¡No te vayas ahora! ¡Porqué no te subite con él! No te vayas ahora de él... No te Can, no te listen to él... ¡No te conclusiones! ¡Ves a pagar esto! Tampocitenteos con él. No, no, es tu culpa Harvey Sí, sí, sí Sí, como una doble voz Sí ¿Veis? Perdón, ¿eh? Acabo de desayunar y he ilustrado Regina Correcto ¿Para qué perderla? Por dinero Ya que me joden Vamos a joderles nosotros a ellos Vale, sería lo lógico Ay, ya que faltara además que es el día de la independencia de eeuu así que es 4 hoy hay muchas cosas hoy es justo esperando gracias por ser tan cooperativo con todo esto bruce realmente es para lo mejor, para todos realmente sé que es injusto preguntar esto de ti, pero por favor en este momento tu reputación, tu entire legado depende de tu cooperación siga hoy y puedo ayudarte puedo convencer a la board que te traje de vuelta tal vez no sea CEO, pero será algo un paso para recuperar lo que tienes que hacer no tengo ningún sentido en esto y tú esperabas que me cooperar no lo haré esto es más que solo tu ego, bruce es en todos los mejores intereses para que te despedirte ya entonces, vamos a hacer un aplauso hoy ay qué hago man, me haces que un golpe corporal un héroe novedad un héroe novedad para salvar el día oh, no te preocupes yo aseguro que te recuerdas cada momento ¿me? eso es suficiente, ambos es hora Bruce, voy a presentarte a ti y luego estás voy a empezar por Light jajaja no te preocupes 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 si no si no la buscaré y ahora Bruce Wayne me gustaría decir algunas palabras ¿compares? ¿compares? disfruta de ti, Bruce después de todo nunca sabes cuánto tiempo realmente tienes ¿compares? 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 las que no te preocupes ¿compares? 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 ¿compares de salvación? ¿compares? Me preocupo por el futuro de Wayne Enterprises. Las decisiones que hicieron en los próximos días serán críticas en formar lo que ese futuro será. Cuidado, Bruce. Mi reemplazo, Oswald Cobblepot, es un miembro de los hijos de Arkham. Ellos controlan todos sus movimientos. Seguridad. Volvete, Sr. Wayne. Ah, es un gran espectáculo que hiciste, Bruce. Mis excusas, chicos. Por favor, perdón. Todos. Yo me acuerdo completamente de acuerdo. Es una buena declaración. La presión parecía que lo hiciera. Me gustó mucho. No es que lo cambiará nada. Yo creo que lo siento es correcto. Sí, pero alguien tiene que. Solo no pensaba que era tú. Me gustó mucho. Lo que te haces. Lecate tu papel. Es un... ¿Qué? No sé si es tan importante. No sé si es tan. No sé si es tan fácil. No voy a decir nada, estoy en silencio. Oye, yo no he hecho nada. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Ok. Ok. Eh, ¿sabes? ¿Yo? Yo. Y el 68% de los jugadores mantuvieron la compostera cuando fueron provocados por los cual. Ok. ¿Depiste a Lucia que se quedase en las empresas de la tecnología? Vale, ok. Uff. Facer una noce con Selena. Madre mía. ¿Depiste a Harvey o fuiste tolerante con él? Es que, a ver... Harvey tenía problemas... Ok. Eh... Ok. Ok. Bueno, la mayoría de ellas las he elegido... En base a lo que... Yo creo que si no, es que si no nos hubiera... Golpeado más y hubiera sido peor. Seguramente. Seguramente. Y además que ya es un poco tarde. Pa' Harvey. Bueno... Ah, ¿qué ha pasado? eso es por eso efectivamente efectivamente he signed the order to have him hospitalized in Arkham Asylum even with Batman as its protector it already has enough deranged criminals on its streets I believe that Gotham citizens deserve to be safe that they deserve to be protected even if that means I have to do it myself with the children of Arkham out in full force we need him now more than ever where is Batman? he is a little busy oh my god come on come on oh my god ok we start episode 4 hasta que hora estaré? mas o menos as unos cuantas mas quizá que llegue a llegara casi dos horas por el tiempo que no he podido estar mas o menos intentar daros dos horas al menos o casi una hora y media al menos dos dos anteriormente no pues alguno no lo recuerda y esto no lo puedo acertar eh igualmente pero bueno es que no se puede acertar no lo peor no lo supo no lo que se ha pasado es que no lo que sea es que no lo supo es que no lo supo es que no hay y esto no hay mas o menos o menos no hay o menos Por favor, Selena. Tengo que decirte cómo... Bruce. Ven a ir conmigo. No pienso sobre eso. ¡Vis! ¿Has dejado tu pen? Eso no es nada. Creo que es hora que conoces mi nombre. Soy Lady Arkham. No puedo decir nada. Pero, no sé. Me está sorprendiendo bastante. Si os gusta mucho, hay otro de Batman. En... 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 En Amazon Prime. En... Retribución, Bruce. Mira. A ver. Te han drogado a Bruce. Lo han intentado asesinar. Lo han... Lo han hecho de todo. Lo han hecho de todo. ¿Dóctor? 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 ¿Nó cámara? Ok. ¿Está? ¿Sí? ¿Está mi sangre? ... Oh. Espero que es mío. Arkham Asylum. No puedo pasar. ¿Y esto que es? Ok, no hay más No Esto no puede ser real ¿Qué ha pasado, bros? Es algo así No es realmente allowed To give it out You can tell me why I'm in Arkham Asylum for a start What, rich boy doesn't remember? Oswald Cobblepot You beat him to a bloody pulp Nearly killed him Landed you here Any of this ringing a bell? Might as well get comfortable This is your home now Time to meet your neighbors ¿Qué? ¿Vamos a pelear? ¿Qué? ¿Vamos a pelear? No you know about me How you sent me here Left me to rot in this goddamn hellhole Somebody's gotta pay for that Estoy muy drogado, eh No, 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 no Ay Oh Si es Joker, si 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 mirar los títulos literalmente al parecer literalmente no puedo ni ir de a ni a d estoy como dormido no me gusta cuando intentas usar el teléfono no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta gracias igualmente pero no thanks bueno a ver si esta en un psiquiatrico ajedrez ok guardián de gotham ¿esto que hiciste? Vamos a ver, en la caja es de St. Louis Oh, shh, shh, su favorito Está en el juego, nunca se pierde Ah, no, no Comercial break, ¡Suscríbete! Hace que tiene bastante El remoto Y el ordo, él debe haber tomado No hay miedo Voy a ir a Leland Ella me gusta Uff, casi me olvidé Aquí ¿Qué es esto? Tiene bastante control El Joker, eh, ya de por si Vamos a llave No No puedo jugar al aljadrez Batman realmente hizo un número en este hombre Solo, dejálo ser Seré ¿Sí? ¿Qué son esas cicatrices? ¿Te acuerdas de todas, eh? ¿No puedes jugar a Jerez? Hola, hermano. ¿Me esperas? Me esperaba a ti. Pero, el peligro sigue. Los niños de Arkham todavía están ahí, y no me quedaré hasta que estas calles sean seguras y firmemente bajo mi control. Nunca hay algo bueno en ella, ¿no? Además, no pienso preguntar sobre la llave. ¿Dónde estoy? Ah, vale. A ver. A ver, ¿hablar? ¿Entonces para qué es la llave? ¿Entonces para qué es la llave? El equipo de la llave ya ha visto un gran suceso. Ellos detenaron un gran ataque organizado de un depósito local de Skytrain. Políticos... El equipo de la llave ya ha visto un gran suceso. Pero este... Este... Se ha convertido mucho más interesante en este momento. En mi Gotham, no hay nadie sobre la ley. Incluso Bruce Wayne. Después de su atacción en Oswald Cobblepot, yo tenía que ver el señor Wayne a la Arkham Asylum, donde espero que él pueda recibir el tratamiento que él tanto desea. Oye, ¿no? Hacía un gran suceso. Había, ¿no? ¿En lo que era? Los agresos. No, no. ¿Y eso? ¿Qué tipo de cosas? Oye, ¿no? ¿Qué tipo de actividades? ¿No se ponen un buen trabajo? ¿Qué tipo de actividades? ¿No se ponen un pariódito? ¿No se ponen? ¿No se ponen un pariódito? ¿No se ponen un pariódito? Hombre, que tiene una doble cara a su obra. A ver, checamos. Ajá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres encontrar Vicky y sus drogas, ¿eh? ¿Cuál es su revento? Solo como tu tuviste tu revento en Coppelpot. Publicamente y dramáticamente. Algo divertente para los los pasajeros de esta noticia. Bueno, eso depende de ti. Si tu información es buena, veremos. Yo sabía que te gustaba. He estado mirando a ti por un tiempo, Bruce. Y puedo decir que hay algo... ...darker en ti. Cuando te atacaste a Oswald... ...puedo decir que has disfrutado. Estaba drogado. Estaba drogado. Si esos copos no hubieras traído a ti... ...y ese coppelpot punk estaría muerto. Eso no era yo. Fue solo un copo lleno de sus drogas. Esos amplifican lo que ya estás sentiendo... ...y lo que ya está dentro. No seas maldito. Es en tu sangre. Veo mucho de tu padre en ti. Probablemente lo hace también. No seas maldito. Es obvio de eso por qué Vicky te odia. Tu padre ayudó a romper a sus padres. ¿Por qué mi padre murió a los veos? Nunca dije que murió a los veos. Ella nacía en Arkham. Victoria Arkham. ¿Qué? ¿No sabías eso? Los Arkhams no apreciaron de lo que tu padre y sus compañeros hicieron. Estas te mataron... Estabas estaban en la guión. Estabas estaban el quehazione es todo. Estabas estaban en la caja y todo, en los que tu padre... Estabas... Estabas, Estabas, Estabas... Estabas, Estabas... Estabas, Estabas... Estabas... Encontra. Estabas... ...y si no ha kindergado... ...mejanez... ...peche de la frontera... No me gusta. No necesito una vengenza. Realmente? Para mi parece que tienes más en común. De lo que eres capaz de admitir, Bruce. Tú y Vicky son dos sonidos oscuros. Y ahora vas a ir a un camino. Un camino de colisión hacia los demás. Eso tiene que ser fantástico. ¿Sabes? Sé lo que realmente eres. Y eso es por lo que quiero decirte dónde Vicky ha movido tus drogas. Pero... No vas a hacer nada mientras estás en aquí. Así que votamos. Nos vamos a salir. ¿Cómo difícil puede ser? Tú eres Bruce Wayne. Los Waynes siempre tienen lo que quieren. Todo lo que necesitaría es una llamada de teléfono. Claro. Pero no hay teléfono. No puedo cuidar de eso. No puedo cuidar de eso. Pero va a llegar a un precio. Cuando me salgo de aquí. Tú me darás un favor. ¿Ok? Solo una. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, sí. No sé qué es todavía. Pero... ¿Cuál es un favor entre amigos? Nos reuniremos de nuevo. Te prometo de eso. Seguro. No lo dudo de eso. 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 Y te prometo. Te diré cómo encontrar esas drogas. Pero es que verá que necesito salir de aquí. Zazz. Hola Zazz. ¿Qué diablos quieres? Un poco. ¿Qué pasa si te haces una marca de teléfono antes de que te matas a alguien? ¿Qué estás hablando? ¡No! No, no, no. No, no. No lo dudo de eso. ¡Oh Dios! No lo dudo de eso. ¡Gracias, ahora mismo! ¡Pues lo dudo de eso! ¡Sinfo, que se te pierda! ¡Sinfo, que se te pierda! ¡Alguien, déjame una sentencia! ¡Rá, Brucie! ¡Rá! ¡Rá! Usar teléfono, venga Es que no tengo otra oportunidad Uhhh... GCPD Gordon, soy Bruce Wayne ¿Wayne? ¿Vale ser de un asilo de Arkham? Escucha Gordon, no perdí mi mente, he sido drogada El mismo drog que los niños de Arkham usaron en Montoya y Harvey Dent Ahora, tú me tiras de aquí y me sientes de demostrar Esto podría ayudarnos en nuestra decisión, en realidad Eso trae tres víctimas, ahora Rene dice que tiene nuevas evidencia Si eres sientes de demostrar eso, creo que podría aclararte de ahí Por favor Tengo que ir Manipulastor Dios, como es el Joker, madre mía En fin Yo no lo he hecho Ya no está involucrado Doctor, te juro que no estaba involucrado en ningún tipo de esto Vamos a mirarlo más adelante antes de sentirme confortable en hacer una decisión de una manera o de otra Un momento Parece que tienes un visitante Alfred Bruce, gracias a Dios que estás bien Verás que todo está en orden Significado esta mañana con el Lt. Gordon de la G.C.P.D. Necesito ponerme un antídoto a eso también I know it seems like using your power and influence is the best way to make this all go away But it's just avoiding the problem What happened with those men in your room? The riot with Zaz? You clearly need help, Bruce He needs extensive evaluation Treatment I think I'll get a second opinion Yeah I'm sure you can afford the one you like Let's go Alfred Además necesito un antídoto No una ayuda I will see you on the outside, Bruce I can't wait A mí me hace gracia, lo siento Es un manipulador, eh Pero se le da bien, la verdad, manipular Se le da bastante bien, cuidado Con Joker Como llevamos 46 minutos, todavía queda Bueno, menos Porque tengo que editar una cosa Sí, pero necesitas un antídoto Even during Batman's brief hiatus, Gotham has become that much more dangerous And the public opinion on Bruce Wayne Well, it certainly hasn't gotten any better People are angry at me Entire family I just hope I can turn it around I'm sure you'll figure something out You always do Hello, Harvey You should have stayed in the asylum where I put you What do you want, Harvey? The streets of Gotham are a dangerous place for someone like you right now What are you suggesting? Eventually But by then it'll be too late I'll be fine, Harvey I can handle myself I don't think you understand the danger you're in Maybe you haven't heard But the children of Arkham have gone underground Obviously plotting some sort of attack People are scared Panicking I needed to show them that my resolve hasn't weakened That Gotham is still strong So I gave them an enemy You and your family's filthy corruption The last thing I need is you traipsing around Gotham Would you listen to yourself? You sound insane No I'm just a man who's done letting assholes like you run the world and take whatever they want Can't let you keep running around scot-free, Bruce It's the will of the people You can spare me your will of the people, crap Harvey I know this is personal You knew I was interested in Selena What you did was a low blow, Bruce A real man wouldn't have done that A friend wouldn't have done that That isn't how I wanted things to go down either, Harvey And I'm really sorry they did that That is no excuse for this ridiculous crusade against me I don't need an excuse You're a criminal, and I'm coming for you Bruce, Bruce Bruce We're done talking What's going on here? I don't care Can I help you with something? Well, well, well... Bruce Wayne... You really must have done something to piss the mayor off so much, hmm? Maybe I'll get a bonus for this Open the trunk, we're searching the car If we find anything tying you to the children of Arkham Including drugs, weapons, or any other suspicious materials You will be taken into custody I know my goddamn rights And you better have a warrant to back that up Don't need one Mayor Dent gave his enforcers full search and seizure rights Come on, what's a damn hold up? Get back to your car Of course, you should have known Go back to Arkham, you damn maniac The hell? Careful, or you'll be the next Cobblepot Showing your face in public like this? Not real smart You can still leave And I would take advantage of that While both your kneecaps are still attached correctly Someone else heard that, right? This psycho just threatened me Yeah, I filmed the whole thing They should lock you up Oh, God Hufford, I'm sorry I don't... You'll be fine We just need to get out of this mess I'm going to run, dirtbag The next one won't be a warning shot Alright, now the way I see it There are two ways we can do this Bruce Wayne Either I let these people at you And see how you handle mob justice Or you could make a little donation To me and my boys To help us stay well funded Hmm? That well armed? What do you say? That girl's blocked in I can't back up This is turning ugly, sir What would you like to do? Oh f... You're going to hear about this And it ain't going to make him happy Hey, he's the problem Not us Back up, back up Rame the barricade This isn't the batman will be able to Just do it Alfred Hey! Stay Habla por culo Joder Necesito un antidote cuanto antes O algo Sí Tenemos que hablar De muchas cosas Realmente Pues claro que te ha amenazado Me amenazas a mi No te voy a amenazar ¿Qué significa que te quedas? Bruce, Harvey ha claramente perdido All over the news yelling about How you need to be brought to justice Throwing whoever he wants in jail Not really interested in seeing what he has planned for me I'm supposed to be laying low Does this look like laying low to you? No need to worry about Harvey I'll protect you from him Don't write checks you can't cash Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment He drove completely around the bend So you're saying you're a great guy I... Don't get me wrong, Bruce That night was a lot of fun But... Not worth dying for It's dangerous You understand, don't you? I... I understand I don't like it But I understand Thank you I appreciate that But boy, those puppy dog guys break my heart right now So where are you going to go? I've got some other business I need to take care of What other business? Oh... Look at yourself, Bruce You're in no shape to take on Harvey Or the children of Arkham for that matter Necesito un antídoto cuanto antes Antes de que... Antes de que me dé algo See you around Good luck with... All of this Voy a necesitar mucha ayuda No sé si psicológica Mental O... Algo Necesito I'm fine Okay I just need to get to the computer You're exhausted See 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 Exacto. En total ya tenemos la droga en nuestra carne, así que solo necesitamos analizar la sangre. Ok. Ah vale, ok. Ok. Esa es una droga para destruir la droga. Ah, creo que todo vincula la secuencia de la molécula de la droga con la imagen de la llave. ¿Cómo, cómo? Eh... A ver... Creo que... Así está bien, sí. Más o menos, sí. Eh... Ok. Ah... Así, más o menos, creo que sí. Y el otro... Tiene que ser... No. Ahí está. Ok. Listo... Ok. Mira, ya está. Qué fácil, eh. A crear un antídoto. No. Ah... Ok. A... D... Seguramente sea muy... Un poco intuitivo. Ah... Sí, sí, sí. Fue que funciona. A ver... No. Creo. Y por qué, Raphones. La prensa está reportando que Vicky Bale está desapareciendo. Sí, y obviamente la policía ha llegado a encontrar un cuerpo. Esa mujer que intentaba conseguir la escuadra en ti, pretendía que se preocupara. Ella te perdió. Quiero que las cosas hubieran sido diferentes. Quizás podría haber llegado a ella. Siempre intentas lo mejor, Bruce. Ella tenía su propia agenda desde el principio. Ella me jugaba todo el tiempo, me rompía. Ella me quería en Arkham. Ella me quería sentir lo que mi padre había hecho a todas esas personas. Bruce. Hay planes más grandes que yo, Alfred. Batman se detuvo en la estación de Sky Rail, y no puedo creer que ella no encuentre otra forma de usar las drogas. Bueno, si eso es verdad, ella podría ser más peligrosa que siempre. Sé, sé, sé. Yo, uh, conocí a alguien en Arkham que me dio un consejo sobre cómo encontrarla. Sí. ¿Crees que puedes confiar a alguien en Arkham Asylum? Una ofensa intencional hacia tu tiempo reciente ahí, por supuesto. Él sabía que Vicky Bale era Lady Arkham. No hay nadie más tiene esa información. No, no está confiante a la graz. Si quiero saber lo que está planeando, entonces debería visitar a su casa de sus padres. Si Vail todavía vive en Gotham, debería ser fácil de encontrarla. Sí. ¿Tienes? O sea que nos dirigimos a Gotham Heights. Dime. Si vayas, si vayas a Miss Vale, por favor, estén cuidadosos. Ya llevo una hora. Bueno, un poco menos, porque tengo que editar todo esto. Una parte, porque ha venido un poco mi hermana. Y si no, y no quiero que la escuchéis, que si no, sois unos putos pesados de mierda. Pues conozco. Y no quiero que la escuchéis. Solo quiero que escuchéis mi amable voz. Estoy dentro de la casa de su casa. Ok. A ver, adéntrate más en la casa para tener una mejor perspectiva. Ok. O sea, que voy a... Quítame una casa y ya está. Ahora. A ver. Ah, vale. ¿Qué? 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 Alfred, los vayos están muertos. Un cuerpo confirmó que hay mucha sangre. Alerta, Gordon. ¿Vamos. No sé cómo esto se conecta con las drogas. No sé cómo esto se conecta con las drogas. No sé cómo lo conocían. No sé cómo lo conocían. Vicky se aseguró que se quedó quietos. Ok. Vamos a buscar en el sofá. ¿Mismo? Jeringa. Ah, vale. ¿Por qué lo hizo o por qué lo hace? Mejor dicho. Ah. Cuello. Vamos a asaminar. Ok. Vamos a mirar sus ojos. Examinar. Ah. Perturbador, sí. Vamos a... Fotofamilia reciente. ¿Por qué lo hace eso también? A ver qué más hay por aquí. Ah, mira. Cabello. Perturbador, sí. No sé dónde está. Hay algo para aquí. Ah, mira. Once hay como se quedó. Ah. 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 Ok ¿Esa el cuchillo? ¿Esa el cuchillo? No Ok, mira Y examinar cinturón Y fue colgado Ok ¿Qué más hay por aquí? Va No hay nada más Yo creo que sí que hay más Algo tiene que haber Ah, mira Joder, mala cosa hay Fatura Sí, pero ¿Qué tiene que ver? Esto Ok ¿Vamos arriba? ¿O no? Ok A ver, aquí ha habido un asesinato bastante grande No sé si se puede ir por esas escaleras No Ok, esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no me deja coger esto? ¿Qué es esto? O este el otro lado ¿Es esto? ¿Es esto? ¿El logotipo? A ver El logotipo pertenece A la foto esta Sí, vengular a A ver Sí Sí A ver Vincular cinturón ¿Qué? Quizá Para... Quizá... Quizá Quizá Si Vincular cabello vielleicht ¿Vincular cabello? A ver Jeringuilla Obviamente Con la señora A ver ¿Qué opinas? ¿Y el cabello qué? Ah, el cuchillo, claro. ¿Para eso no tiene sangre? ¿Para eso no tiene sangre? ¿Para eso no tiene sangre? ¿En la cocina no hay nadie, no? ¿Las escaleras? ¿Para eso no tiene sangre? ¿Para eso no tiene sangre? ¿Para eso no tiene sangre? ¿No tiene sangre? ¿Para eso no tiene sangre? ¡Claro! ¡Ay! ¡Para no me besa! Esto es importante He oído alguien decir algo Algo sobre drogas Alcantar la policía No sé quién No sé quién porque no veo nada No veo nada porque están escondidos aquí Por favor no me enviare a la punición Calma ¿Ves? Eso me ayuda Gracias ¿Ves? Tengo estas pequeñas cajas en toda la ciudad Pero debería haber sabido que un buen golpe de golpe sería lo que te llevó a la abierta A ver A ver Pero si es aceptado A ver Vámonos, que se escucha un tic-tac Se escucha un tic-tac No, se escucha un tic-tac Hay un reloj ¿No lo escucháis? Yo lo escucho Vámonos aquí ¿No se escucha un tic-tac? Oh, Dios mío Él fue el único sobrevivor Vamos, vamos a sacarte de aquí Han pasado más O sea, me han pasado diez horas Oh, Dios ¿Eso es los niños de Arkham? ¿De nuevo? ¿Por qué atacarían una familia como los Vails? Porque su hija, Vicky, es la señora Arkham Ella mató a sus padres O eso es lo que queremos ¿Vicky? ¿Vicky veiled the reporter? ¿Y entonces, quién es el chico entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede que se sienta algo con esas drogas contra tu gente. Gracias por la cabeza. La casa es un vaso de olio y calentamiento. Deberías asegurarte de lo que sea posible. Voy a ir a la hora. ¿Qué es lo que te? Tengo algo que necesito mirar. Lutrano, ¿qué está pasando aquí? Se asegurando la escena de crimen, comisionador. No, no. No estoy haciendo nada. Estoy tomando esta investigación. Puedes intentar detenerme, pero no conseguirás nada. ¿Llejamos aquí? Yo he pasado una hora, seguramente. Incluso para el vídeo que vaya a editar. Mmm, claro, accedieron. Ok, vamos a inspeccionar esto. No hay damage en el microfibre, la regulación de adhesión es normal. Ok. Ahí está el ron para determinar su origen. No hay nada. No se puede dar vueltas, a lo mejor. Ah, vale. Ok. 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 Muchos cosas. Seguramente. Eh, concentrarte en arreglar. Exacto. 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 Hmm. Anda con cuidado. Sí. ¿Cuál? Supongo. Sí. ¿Qué pasa? No sé. No sé si. Bien. No sé si. Eso es porque ustedes están armadilados. Están demuestros sonidos que están armadilados. No sé si. No sé si. No sé si. No leches. No sé si. Si. No sé si. tiene 24 horas para evacuar su propiedad y convertirlo a la ciudad, o sea será retirado. No puedes dejar ese egomaniaco que nos lleve en la calle. Tengo que hablar con él. Harvey está preocupado, paralelo, pero claramente veía Batman en una luz favorable. Y luego, tal vez hablar con un viejo amigo es lo que necesita. ¿Sabéis qué? Lo dejo aquí. Vosotros vais a decidir... no, porque si tengo que esperar a que vosotros decidáis, no decidiréis en la vida. Así que lo dejo igualmente aquí. Pero, 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 os suscribís y demás cosas por lo menos. Y ese tipo de cosas es que le dais un buen like. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Y que seguid teniendo que grabar porque si no seguramente se me olvide con tantísimas cosas que tengo que hacer. Y ese tipo de cosas. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de qué será. Pero ahí estaré para darlos por culo. Ja, ja, ja. Chao, chao. Chao.